Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. ¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy 16 de noviembre? El triunfo de la Villa 360 cambiará el rumbo de alguno de los dos equipos una semana más en Hexatlón México. Hexatlón México. ¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy 16 de noviembre? Los equipos se enfrentan un día más en Hexatlón México. La Villa 360 será para el equipo más fuerte en la competencia. La semana en Hexatlón México está en el punto más importante para todos los participantes. Ambos equipos deberán demostrar sus habilidades para ganar el pase a la Villa 360, la cual les ayudará a practicar, descansar y concentrarse para tener un mejor desempeño en los próximos días. De esta manera el ganador tendrá una evidente ventaja. El ganar la Villa 360 para los atletas es uno de los pasos más importantes en su estrategia, aunque no deben confiarse, ya que cualquier tropiezo en los circuitos podría costarles otro tipo de premios, como las medallas o incluso salvarlos de la eliminación, por lo que este es tan solo una pieza clave. Hexatlón México pondrá a prueba a cada uno de los participantes, ya sean ganadores, leyendas o novatos. En estos nuevos circuitos nadie tiene asegurado el triunfo. Solo los mejores atletas tendrán la posibilidad de avanzar hasta la gran final, demostrando que tienen lo suficiente para pasar a la historia como otro ganador en la competencia. ¿Quién gana la Villa 360 hoy jueves, 16 de noviembre? Aunque todavía no existen spoilers al respecto, el equipo rojo ha demostrado ser mucho más fuerte que sus rivales en los últimos días, por lo que podrían tener un poco de ventaja frente a los circuitos en esta pelea por la Villa 360. Sin embargo, los azules no se dejarán vencer tan fácil, por lo que deberán enfrentarse en un interesante duelo que demostrará realmente quien tiene la mejor estrategia. La comodidad de la Villa 360 es un cambio importante para cualquiera de los dos equipos, por lo que rojos y azules tendrán que concentrarse en cada paso en el camino para poder conseguir todas sus metas y cerrar la semana de la mejor manera, en especial con la primera eliminación este domingo. Equipo ganador de la Villa 360 en Hexatlón México. ¿Quién es el eliminado del 19 de noviembre en Hexatlón México? Los spoilers ya han lanzado un nombre para la eliminación de este domingo en Hexatlón México, transformándose en una de las más polémicas, ya que de nueva cuenta, será Ernesto Cázares quien no podrá avanzar mucho en esta edición. Lamentablemente para el atleta azul, está claro que su camino en los circuitos ya no tiene remedio. Se vivirá un intenso duelo de eliminación, donde será el primer ganador de Hexatlón México, quien tendrá que despedirse de todos sus compañeros para regresar a casa sin un nuevo trofeo, lo que es bastante triste para aquellos fanáticos que estaban seguros que esta sí sería su gran oportunidad. El camino apenas comienza para todos los atletas en Hexatlón México, no dejes pasar la oportunidad de vivir cada momento junto a tus participantes favoritos. Recuerda seguirnos en Facebook para conocer todos los detalles acerca de esta intensa temporada en las playas de República Dominicana.